Como directivo yo creo que el principal aporte estuvo en que yo venía formándome en áreas técnicas dentro de la compañía, yo venía formándome en compañías donde estuve, sobre todo en la parte de investigación y yo creo que el MBA me permite dar el salto a tomar el riesgo de dirigir una compañía, a tomar el chance de dirigir una compañía. Yo acababa de terminar el MBA y me ofrecen la posibilidad de dirigir la compañía en donde estoy y digamos que me siento a gusto con el tema y digo tomémoslo, tomemos la aventura y lancémonos a dirigir compañía y lo que entiendo es que prácticamente todo lo que tiene que ver con el quehacer diario de la compañía, con el manejo de personas, con el manejo de procesos, del tema financiero, de planeación estratégica, prácticamente todo viene dado por el MBA, no es un tema que yo traiga de mi primera carrera, lo aprendí prácticamente en el Inalte. Entonces sí tengo que agradecerle muchísimo al Inalte en eso porque además y afortunadamente ha sido una experiencia positiva no solo en lo personal sino en los resultados empresariales. Tenemos una compañía con la que en estos siete años que yo voy aquí hemos triplicado la facturación, recibí una compañía con un equipo de 20 personas y hoy somos 45 personas. Digamos que los resultados han sido positivos a todo nivel, vuelvo e insisto, desde el punto de vista personal y también desde el punto de vista empresarial hemos visto muy buenos réditos.